Los 4 mejores audífonos inalámbricos JBL del mercado He estado probando los auriculares JBL Tune 230 NCT WS, y estoy muy impresionado con su calidad de sonido y comodidad. Con su diseño inalámbrico y la tecnología Bluetooth, puedo escuchar música, hacer llamadas y realizar mis actividades diarias sin tener que preocuparme por cables enredados. La duración de la batería también es impresionante, ofreciendo hasta 40 horas de uso con el estuche de carga incluido. Además, el micrófono incorporado es perfecto para llamadas telefónicas nítidas y claras. Realmente disfruto la experiencia auditiva que estos auriculares proporcionan, y su diseño elegante y estético no se queda atrás. En general, recomiendo los auriculares JBL Tune 230 NCT WS para cualquier persona que busque unos auriculares inalámbricos de alta calidad para usar tanto en su tiempo libre como en sus actividades diarias. Los auriculares inalámbricos JBL Wave 300 TWS son una excelente opción para disfrutar de la música sin cables ni limitaciones. El sonido es claro y potente, y el micrófono integrado permite realizar y recibir llamadas con gran calidad de audio. Además, su estuche de carga prolonga la duración de la batería hasta 26 horas en total. El diseño blanco de los auriculares les da un toque elegante y moderno. En definitiva, un producto altamente recomendable para los amantes de la música y la tecnología. Estoy encantado con mis JBL Tune 510BT. Los auriculares inalámbricos One Air se ajustan como un guante cómodo, son muy livianos y puedes llevarlos contigo a todas partes sin incluso darte cuenta de que están ahí. La calidad del sonido es clara y brillante, y la tecnología Bluetooth facilita la conexión a todos mis dispositivos. Estoy muy impresionado con su duración de batería de 40 horas, y la capacidad de conectarse a Siri, y asistente de Google hace que el control del dispositivo sea muy fácil. Añadiendo a eso la conexión multipunto. En conjunto, una de mis mejores compras en tecnología de auriculares en un año. Los auriculares JBL Tune 130E CTWS son una maravilla. Son muy cómodos de llevar porque son inalámbricos, y vienen con diferentes tamaños de almohadillas para elegir el que mejor se adapte a tus oídos. La calidad del sonido es excepcional, con un bajo potente y agudos claros. Además, tienen cancelación activa de ruido, lo que me permite concentrarme en mi música o llamadas sin distracciones. La duración de la batería es impresionante, hasta 40 horas. Me encanta el estuche de carga, que también ayuda a proteger los auriculares. En general, estoy encantado con mi compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.